En este vídeo vamos a hablar de cómo tenéis que proceder para aliviar el picor en la oreja de vuestro perro. Sabéis que muchos perros manifiestan diariamente ese clásico picor, se rascan mucho, pues en este vídeo vamos a explicar las principales causas que provocan este tipo de picor y cómo debéis proceder para aliviar esta desagradable sensación en vuestro peludo. Una de las causas más comunes y habituales por las cuales un perro tiene picor en las orejas y hay que aliviarlo, es lógicamente la presencia de parásitos en el oído. Esto es muy común, el animal se rasca mucho, la oreja la tiene muy enroquecida, la toca y está muy caliente y el perro sufre, padece y demás. Primer paso, siempre muy importante, hay que saber limpiar el oído del perro. Esto es fundamental. Al final de este vídeo os dejamos un vídeo explicando paso a paso cómo proceder. Os lo ponemos al final porque en cada una de las causas que provoque, pues vamos a recomendar que se lave bien el oído y es algo que no es fácil. No es fácil hacerlo bien, es por el contrario muy fácil hacerlo mal y conviene que lo tengáis muy claro. Una vez limpio, completamente limpio, que ya vemos que lo hemos dejado el oído como una patena, que digo yo, hay que evitar que vuelvan los parásitos, hay que limpiar de parásitos ese oído. Y hay un método muy sencillo, cogeis el clásico Frontline. El Frontline se vende sin receta, es muy económico, se vende en spray y nada más. Mojáis una gasa y le vais dando toquecitos en el oído. Esto es un producto a gas de alcohol y de fipronil. Funciona muy bien, me da igual que sea el Frontline, que es una marca que le fipro. No tengo prevalencia o preponderancia por ninguna, me dan igual las dos. Pero el cipronil reconozco que se puede utilizar a nivel tópico, le matas los parásitos y aquello queda primero limpio. Al final, por favor, mirad los servicios del final y luego sin parásitos. Y poco a poco el animal va dejándose de rascar. La segunda causa, también súper común, por la cual un perro continuamente se esté ahí, dale que te pego con el picor de oreja, es que el animal tenga una otitis. Una otitis que por lo general es de origen bacteriano. Una infección por bacterias que colonizan la cavidad, el pabellón auricular, pueden penetrar y esto es un problema ya grave. Esto es un problema que al principio evidentemente no es grave, pero si lo dejamos evolucionar, pues nos puede llevar incluso a que el animal tenga problemas en el oído medio con manifestaciones del tipo pérdida de equilibrio, el animal tal se tambalea, se tumba, cae, etc. Una otitis muy evolucionada, la verdad es que es un cuadro más dramático de lo que os podéis pensar a priori. Pero en lo habitual es lo que veis, que el perro se rasca, las orejas están calientes y vuelvo a repetir. Primer paso, como siempre, limpiar concienzudamente el oído del perro. Al final del vídeo os pongo, ya os digo, un vídeo donde veis paso a paso cómo se hace, donde veis cómo ponemos el líquido para limpiar, cómo masajeamos el oído, para que ese oído nos quede completamente, vamos, limpio, brillante y ya simplemente con esa limpieza habremos eliminado muy buena parte de las bacterias que puedan estar ahí presentes. Luego, pues ya hay que recurrir o bien a un antibiótico vía oral, puede ser por ejemplo una amoxicilina, os sirve la amoxicilina adumana a 10 miligramos por kilo cada 12 horas durante una semana, o también, que bien incluso un poco mejor, con productos que lleven algún tipo de antibiótico y antiinflamatorio para aplicar en gotas en el oído. Estos hay muchos en el mercado, si queréis que hagamos algún vídeo específico de ellos, pero lo más normal es que pues tenga alguna dexametasona, alguna neomicina, algún antibiótico y algún acceso para que funcionen. Aquí en la descripción os pondremos el nombre de alguno de los productos que nosotros utilizamos, pero seguramente en vuestro país, el veterinario que tengáis, pues os recomendará uno u otro. Pero básicamente son todos muy parecidos, un antibiótico y un antiinflamatorio, para después de que el oído esté perfectamente limpio, porque si no, no funciona, lo apliquéis. Otra causa que provoca mucho picor en el oído del perro es una posible infección por hongos. ¿Aquí cómo hay que proceder? Pues como os dejo en el vídeo del final, primero, limpieza escrupulosa. Cuidado en este caso, porque hay que ser más escrupuloso que en los anteriores, a la hora de no dejar ningún resto de humedad en el oído. En el vídeo eso os hago hincapié, pero en este caso hay que ser todavía más escrupuloso. Y posteriormente tenéis que, primero, poner, por ejemplo, un aceite. Yo recomiendo siempre el aceite de neem, una vez limpio el oído, pues con una gasa, mojar con aceite de neem, de manera que esto tiene cierto efecto antifúngico. Y, al mismo tiempo, pues dar un ketoconazol vía oral. Hemos hablado en varios vídeos, aquí os ponemos uno, de cómo se utiliza el ketoconazol, porque aquí ya hay que actuar vía oral para que el animal se nos recupere. No es un tratamiento corto, habrá que darlo dos o tres semanas, pero limpieza y ketoconazol, con, evidentemente, el aceite de neem también, suele ser lo más recomendable en estos casos. Y, por último, la última gran causa que puede provocar este sentimiento de picor excesivo es que el animal tenga algún tipo de objeto extraño. Esto suele darse, o lo veis con mucha frecuencia, cuando llegáis a casa, después de dar un paseo por el bosque o por el parque, y el animal empieza a rascarse. Lo más común es que alguna espiguilla, algún algo, se vaya metido en el oído. Aquí, cogeis el teléfono móvil por la parte de atrás, encendéis la linterna, que funcionan de maravilla, es lo que yo utilizo. Y miras la oreja y vas viendo, buscando, ¿eh?, dónde está. Suele ser siempre una espiquilla, con mucho cuidado, ayudándoos de una pinza, sacarla. Luego, evidentemente, para que aquello no se nos infecte, la misma limpieza que os propongo en los casos anteriores, y que os dejo aquí arriba en este vídeo, suele ser más que suficiente para que eso no se nos infecte ni se produzca ningún problema. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias, y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao. Chao.